Bueno, sí, afortunadamente en la parte deportiva venía un proceso de hace muchos años, de unos cinco años aproximadamente, con un grupo de deportistas enfocados al alto rendimiento. Se está continuando con ese proceso en la parte deportiva y se ha llevado de la mejor manera. Para el bien de los deportistas, que en realidad vienen trabajando muy fuerte, ellos no descansan, estudian y al mismo tiempo hacen su deporte, lo complementan con bicicleta, lo complementan con gimnasio, entonces de admirar toda esa camada de deportistas que vienen surgiendo aquí en Córdoba.